tú en el video, a ver, qué letrita, a ver, cuéntame, qué letrita, Alejandro, vamos, qué letrita, mi amor, vamos, Alejito, cuéntame, qué letrita observaste en el video, Alejo, a ver, vamos, Alejandro, Alejo, bueno, me voy por otro lado, el Alejito no me está escuchando, vamos, Micaela Zapata, qué, Micaela, Micaela Zapata, qué letra usted observa en el video, qué letrita usted observa en el video, la C de casa, la C de casa, muy bien, vamos a recordar nosotros la C y vamos a hacer el rasgo y también vamos a comprender algunas palabritas si se viven con C, sí, vamos, mis pequeños, va a observar usted en la pizarra, voy a dar la vuelta, por favor, el pizarrón para que ustedes puedan observar, sí, ya, vamos, ojitos acá, por favor, ojitos acá, miren, mis pequeños, esta es la C mayúscula, miren, esta es la C mayúscula y esta es la C minúscula, esta letrita tiene un sonido, su nombre es C mayúscula y C minúscula y cuando está unida con la vocal A, O, I U, suena C, 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 vocal A, la vocal O y la vocal U. Pero cuando va cogidita de la mano, con la vocal I y con la vocal E cambia su sonido. ¿Y cómo sería el sonido cuando está con la vocal E y con la vocal I suena C, 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 C. Miren, ¿cómo cambia su sonido? Cuando está con la vocal A, O y U suena C, 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 C. Pero cuando se encuentra al ladito la vocal I y la vocal E suena C, C, C. Y cuando está con la vocal I suena C, C. Entonces mire, esta letrita tiene dos sonidos. Depende qué vocal esté a su lado. Es su sonido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esta letrita? Se llama C mayúscula y C minúscula. Su sonido es C, C, C cuando está con la A, cuando está con la O, cuando está con la U. Pero si al ladito está la I y la E, el sonido es C, C, C. Ya, mis amores. Ahora sí, mis pequeños, nosotros vamos a aprender el rasgo de la letra C. Miren, mis pequeñitos. Primeramente voy a peinarle, ¿sí? Le hago un churito, miren. Le hago un churito, le peino y le hago su cabecita y su churito. ¿Sí ven? Esa es la mayúscula. Ahora la minúscula. La minúscula es como una olita, vea. Subo, me retiro la mano, no se retira, pero por esta vez le voy a retirar para que usted vea. Subo, repiso esta misma linecita y le saco su churito. Esta es la C minúscula. Ahora sí, mis amores, vamos. Vamos a trabajar en el cuadernito, en la primera línea, ¿sí? En la primera línea. Me va a avisar si es que se ve, ¿sí? Por favor, ¿sí? ¿Sí se ve? ¿Qué observan, niños? Sí, profe. Profe, mande. Es cuaderno libre. Es el cuaderno de cuatro líneas, el de lengua y literatura. Vamos, mis amores. Vamos. Mire, usted tiene en su cuadernito cuatro líneas. Mire, tiene uno, dos, tres y cuatro. Para empezar a hacer la C mayúscula, vamos a empezar desde la línea número uno, ¿sí? Mire, ¿cómo vamos a trabajar? Coja su lapicito y vamos. Desde la línea número uno hasta la línea número tres. Mire, le peino. Bajo, 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 bajo. Le hago el churito y pongo la vocal A. Ca. Ahí se lee ca. Escriba ca. Dos deditos. Co. Co. Cu. Ahí estamos haciendo con el primer sonido, ¿sí? Cu. Ahora vamos a hacer con el segundo sonido que es ss, 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 c. Profe, ponemos la fecha con mi color. Sí. Sí, mi amor. C, sí y c. ¿Sí? Vamos a trabajar así, ¿ya? ¿Cuántas filitas vamos a hacer? Solo vamos a hacer cinco filitas, ¿sí? Pero va a trabajar así, con el primer sonido, la letra C. Con la A, K, 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 U. Ahora con el segundo sonido. Sí y C, ¿sí? ¿Cuántas filitas vamos a hacer? Solo vamos a hacer cuatro filitas. Le veo en este momento que trabaja el rasgo de la C. Tiene que trabajar aquí en clases, mis amores. A ver, vamos. Le veo. ¿Me ayudas a leer, por favor, Cristofe? Cristofe, ayúdame a leer. Por fin. Mande. Bebé, ponme la fecha. Si no tiene puesta la fecha, deje una linecita y, por favor, empiece a trabajar, ¿sí? Vamos. Cristofe, por favor, ayúdame a leer. A ver, Cristofe. Prusente. A ver, Cristofe, ayúdame a leer. ¿Qué dice aquí? Cá, co, cu, qui. A ver. Sí. No. ¿Cómo le dije que cambiaba aquí el sonido? Sí. Sí. Otra vez, vamos. ¿Qué dice aquí? Sí. Sí. Lea. Cu. Ya, vamos. Va a ser cinco filitas, por favor. Cinco filitas. Perdón, cuatro no más eran. Cuatro filitas, vamos. Cuatro filitas, ¿ya? Cuatro filas vamos a realizar, ¿sí? Antony Rodríguez. Antony, vamos mi pequeñito, ayúdame a leer, ¿sí, Antony? Vamos, mijo. Antony. Ya va. A ver, la que yo te indico, mi amor, vamos. Cá. Co. U. Sí. Sí. O. 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 Ya. Acá. Acá, sí, está aquí seguro. Acá, mírala. Acá. Acá. Acá, acá, mijo. Sí. 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 Dime una palabrita con K. Casa. Muy bien. Con Q. Con Q. Cuna. Muy bien. Con Q. Cocina. Ya. Siga, mi amor, trabajando. Bien, papito, vamos. Le veo, por favor. Por favor, si usted, mis niños, ya terminaron solo cuatro límites de la K, O, Q, C y C, en las siguientes líneas que a usted le sobran, vamos a hacer la minúscula, ¿sí? Vamos, niña Paola, vamos trabajando, porque si no después usted se lleva tarea extra a la casa. Y eso no está bien. Tiene que trabajar aquí junto conmigo. A ver, yo le veo. El niño que no me indica lo que ya trabajó no va a salir de la reunión. A ver, vamos, le veo. Profe. Nande. Sabe, hoy me voy a karate. Ya. Ya, chévere, mijo, pero vamos a trabajar para que tengas tiempo en la tarde para que vayas a hacer tus actividades extras. Vamos, vamos, mis amores. Vamos a trabajar en la siguiente línea. Mire, usted también tiene aquí. Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Vamos. Por favor, va a ser cuatro. ¿Cuatro filitas o cinco filas? Cuatro filas, nada más, cuatro filas. El resto de la C minúscula vamos a terminar la hojita, ¿sí? Cuatro filas. Vamos. ¿Hará bien el rasgo, por favor? Paolita, ¿ya está terminando? Vamos, Paola, vamos. Ya. Vamos. Le veo. Luego vamos a hacer el rasgo de la C minúscula, ¿sí? Mire, usted está. Uno, dos, tres. Desde el número tres, desde la línea número tres, empezamos haciendo la C minúscula. Vamos, le espero. Benjamin, ¿cómo estás? Bien, ya cadera en mayúscula. Ya, entonces vamos con las minúsculas. Mire, uno, dos y tres. Desde el número tres, subo, hago como una olita, miren. Subo, regreso, saco el bracito y le hago a la A. K, ¿sí se ve, no? K, co, repito. Subo, regreso, co. Sí, co. Q. Sí y C. Voy a terminar la hojita, por favor. Voy a terminar la hojita con K, co, Q. Sí y C de la letra C minúscula. Por favor, vamos a trabajar. A ver, el niño que ya va terminando, me avisa. Mira, por favor. Solo me alza la manito y listo, ¿sí? Ya. Vamos. Milan, ¿terminaste todo? No, no siento que solo cinco charitos. Digo, cinco líneas. Termina la hojita. ¿Cuántas líneas le quedaron? Va a terminar la hoja, ¿sí? Si le quedaron cinco, hace las cinco líneas. A ver, Milan, ayúdame a leer. ¿Qué dice aquí, Milan? ¿Qué dice aquí? Tienes que hacer dos más. K. Y el cuatro. Cu. Un. Fin. Se. Repita. Aunque no se ve. Kam. Dos más. R. ¿Quo? Solito, solito, por favor. Q Si C Q Q K Ya. Gracias, Mila. Vamos. Acerca el más, por favor. Me estás indicando que está vacía. Sin nombre, profe. Sin nombre, sin nombre, ¿no? Sin nombre, ¿ya? Muy bien, yo ando así. Gracias. ¿Cómo se hace la curvita? Yo hago así. ¿Cómo yo hago así? Por favor, haga la letra bien. Tiene que hacer la letra bien. Por eso le estamos enseñando el rasgo. Vamos. Todavía tiene tiempo. Siga trabajando, por favor, que voy a mandar una tarea en ese cuadernito. ¿Cuántas leñas hacemos de la minúscula? Termina, por favor, todo el cuadernito. Ya acabó. Mati Torres. Mati, ya acabó. A ver, le veo. Mira. A ver, se calza la voz y yo no le puedo contestar. Y si ya terminó, cierre el cuaderno, por favor, y cruza brazos. A ver. Voy a ver cuál es el niño que ya terminó. Ya. Me gusta bracitos. El que ya terminó. Profe, ya acabé la... Iker, ¿sí me escuchaste lo que dije? El que terminó. Ya acabé. Sí, lo hice bien. No, papá, todavía yo no acabo. Ya, entonces, trabajé. Y la de acá, de la minúscula, esto lo escribimos abajo. Sí, abajo, abajo. Las líneas que le faltan de la minúscula, abajo. Ya. Por favor, haga bien la letra. Dibuje la letra. ¿Sí? Mientras usted va trabajando, va repitiendo. K, K, U, C, C. Vaya, por favor. ¿Ya? Vamos. Abigail, ¿terminaste, Abigail? A ver, indícame el cuaderno, Abigail, por favor. Estoy en la grande. No es la grande, es la mayúscula. ¿Cómo se llama? C mayúscula. Ya estoy en la mayúscula. En la mayúscula, en la C mayúscula. A ver, quiero ver que todos terminen. Yo me voy a quedar con los niños que aún no trabajan. A ver, le veo. Ya. A ver, voy a ver quién está trabajando. Catlea Massacela, ¿ya terminó? Christopher Tapia, ¿ya? Muy bien, Christopher. Le veo. Uno, dos, tres. Le veo, le veo. Sí. Ya, muy bien. Benjamin, bien. Solo que, por favor, hágame el rasgo un poquito mejor, Benjamin, ¿sí? A ver, me voy a quedar con los niños. Escúcheme, por favor. Me voy a quedar con los niños que aún no trabajan. A ver, me va Mati. Gracias, mi amor. Puede retirarse y me alista, por favor, el cuadernito de matemáticas. Van a escribir la fecha, la fecha del día de hoy. Los niños que ya van saliendo de la clase, va a listar el cuadernito de matemáticas. Escriba la fecha con bicolor rojo. Gracias, Mati. Salga. Elizabeth Rodríguez, gracias. Christopher, le falta un poquito. Brian, Satniay, gracias. Gracias, muy bien. ¿Quién más? Benjamin, indícame, por favor, tu cuaderno. Quiero que me indiques. Mi segunda. Ya, muy bien. Ya. Josué Cisneros, gracias. Puedes salir. Gracias, Tamián, gracias. Ya, Ana y Lema, gracias. Gracias, mi hija, alistar el cuadernito de matemáticas. Christopher, le falta Yair Cabrera. Gracias, Yair. Gracias, Yair. Muy bien. Paulita, mueva la mano. Sebastián Córdoba, gracias. Sebastián, Sebastián, tu cámara está un poquito oscura, negra en la parte de abajo, por eso no se visualiza bien. Ya, Sebastián, gracias. Christopher Tapia, gracias. Paola, gracias, Paolita. Vamos. Ya acabé, Yair. Nayair, te falta un poquito. Iker. Ya, Iker, te falta todavía. No se ve bien, vamos. Isabela, gracias, Isabelita. Gracias. Profe, ¿puedo salir? Sí, no. El niño que ya terminó puede ir saliendo. Gracias. Tengo un poco de matemáticas. Abigail, me indicas Abigail. Quiero ver. A mi pulido, ya. Gracias. Abigail. Andrade, bájale un poquito. Ya, Abigail, gracias. Alan Suquillo, gracias, Nayairly. Gracias, Nayairly. Te falta todavía, Nayairly. Vamos, me quedo con los niños que aún no terminan. Vamos. Vamos. Hola, ¿desconectó? Sí, desconectese, por favor. Me quedo solo con los niños que aún no terminan, ¿sí? Vamos. Vamos. Ya, son las dos. Vamos. Le veo. A ver, a ver, vamos. Vamos. Y ya, vamos. Niña Lucianita, gracias, Lucian. Está bonita tu letra. Muy bien. Gracias. Vamos a listar el cuadernito de matemáticas. Escriba la pregunta. Vamos. Paola, ya terminas, Paulita. Vamos, mija, vamos. Emilio, ¿qué te pasó, Emilio? Vamos, Emilio. Vamos, Emilio, te veo. Profe, John Chacha, ya acabó. Jeremy, Jeremy, quiero saber por qué no estás trabajando en los cuadernos. Jeremy. No sé, John Chacha, ya acabó. Ya, John. Profe, buenos días. Ya, gracias, John. Gracias. Jeremy, ¿por qué no trabajas en los cuadernos que estoy escribiendo? Sí, por favor. Ya. Profe, buenos días. Lo que pasa es que no, no le compramos cuadernos, sino él va trabajando en hojas y le vamos a ir archivando como cuaderno mismo. Mi hija, por favor, yo necesito que tenga bien ordenado ese cuaderno, mi hija, porque si no tienen ordenado, ¿cómo voy a calificarle después, sí? Ya. Por favor, mi niña, gracias. Vamos. Me veo. Paola, ¿ya terminó? A ver, baja un poquito la cámara, Paolita, quiero ver cómo estás trabajando. Diana, ¿terminó? Ya, apura, Paolita, apura, mi amor, tú sí puedes, vamos, coja su lapicito y a ver si ya te atrasaste, vamos. Emilio Cadena, a ver, indícame. No se ve muy bien, Emilio. Ya, gracias. Anthony, ¿cómo te va, Anthony? Coge, coge lapicito, Anthony, vamos, despacio, vamos, Anthony. Coge, desde arriba, Anthony, desde la primera línea, a ver, ¿ya terminaste? Vamos, ¿ya? Vamos, Andrés, ¿qué te pasó, Andresito? Ya mismo terminó. Ya, vamos, si usted no termina, yo voy a indicarles que se conecten en una hora de texto para que terminen. A ver, vamos, tiene que llevar terminado. Briana Azuleta, ¿terminó? A ver, Briana. Espera, esto está. Ya, ya, dime, ¿no, Aarón? Ya, Briana, sí, a ver, Aarón, indícame, Aarón. Indícame. Mira. Ya, ya, Aarón, ya, Aarón, ya, Aarón, ya, bueno, los niños que no terminaron se van a conectar en una hora de texto conmigo, ¿para qué terminen? Aarón, ya terminé. Ya terminé. A ver, Andrés Pérez, ya, muy bien. Alan Montes, ya, Ana, ya, y ahí que Rodríguez, ya. A ver, Andrés Pérez, Alejandro, ya, Alejandrito. Ya estaba en este, ya, Alejandro, es no te tocaba conectarte en una hora de texto. ¿Ya? A ver. Ya, mi amor. Ya, Alejandro. Nayerli, ya, Nayerli. Briana. Me desconecto. Sí. Nos conectamos en cinco minutos. Vamos. Anthony, ¿qué pasó, Anthony? Mis pequeños, nos vamos a desconectar y nos conectamos en cinco minutitos, ¿sí? Para la próxima clase. Yo ya noté cuáles se quedan conmigo en recuperación. Yo ya noté cuáles se quedan conmigo en una hora de texto. Yo ya noté cuáles se quedan conmigo en una hora de texto. Yo ya noté cuáles se quedan conmigo en una hora de texto. Yo ya noté cuáles se quedan conmigo en una hora de texto.